muy buenas noches a todos los que están aquí tengo las 7 de la noche con 27 minutos aquí en california y bueno quería compartir con ustedes algo que necesitan saber a los eeuu ya saben que hace unos días hubo tenemos una nueva administración en el gobierno presidente donald trump no está lo sacaron a través de lo que ahora ya se ha legitimizado el mejor método de ganar elecciones a través del robo así fue increíblemente entra una administración no solamente el que conocemos biden pero también alguien alguien que perdón un grupo que se opone no solamente fue a trump en realidad mucha gente dice bueno ese trump no esa es a la filosofía detrás de lo que es eeuu y de lo que es la iglesia lo que este grupo de se llama demócratas es simplemente el partido comunista marxista así así sin sin nada de 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 juego sin nada de de tratar de a hacerlo más atractivo es comunismo es marxismo ellos tienen una ideología que es la ideología que ha causado la muerte de millones en todas partes del mundo desde sus inicios la unión soviética china corea del norte no a vietnam y en este momento sigue también entonces entre los eeuu su ideología es a través del partido demócrata tiranía política totalitaria no censurar a los grupos de oposición eso es así y persecución no solamente política pero también física en la eliminación de lo que ellos consideran los enemigos del estado prácticamente seguir el ejemplo chino seguir el ejemplo de rusia de china de de corea del norte eso es ese su su meta y lo están haciendo e increíblemente con la ayuda también de republicanos ahora cuando digo ayuda republicanos me refiero a que hay ayuda activa o sea participación activa pero también está la participación pasiva que quiere ver que tiene que ver prácticamente con no hacer nada lo que el no hacer nada estás participando a que el mal vaya si tú sabes que hay un mal y no haces nada solamente lo miras eres parte de eso eres parte de eso partido republicano sabe que es mal y y no hace porque es parte de eso porque si si hubieran hecho algo número uno trump estuviera todavía en el gobierno y no estuviera un hombre totalmente corrupto comunista que odia las fuentes y las y las raíces de esta nación de los estados unidos de américa eso es eso es evidente lo que hoy en día están quienes es tanto quienes están en este momento están como presidente no del partido comunista demócrata porque eso es un marxistas la cámara baja la cámara alta las dos cámaras de este país controlado por demócratas marxistas los medios controlados de de ya sean las redes controladas y todo controlado por demócratas marxistas ateos globalistas una corte suprema que también está intimidada controlado por demócratas prácticamente todos están allí eso se llama totalitarismo justo para ayudar a una dictadura política en donde se censura a los que ellos a los que ellos llaman enemigos del estado prácticamente igual como hizo leining y mao no solamente lo censuran sino también lo persiguen y hasta lo quieren destruir y esto no es cuento vea la historia haga google ponga unión soviética asesinatos ahí va a ver como la cantidad que mataron ponga china comunista asesinatos ahí está la evidencia y no sucedió hace 300 años sucedió hace que hace 70 a 100 años y corea el norte sigue haciendo lo mismo en otras palabras esto es el plan por eso por eso robaron los los votos a donald trump y esto es algo que se tiene que entender los medios controlados de información o desinformación no lo van a decir nunca lo van a decir porque están controlados es una propaganda me entiende es una propaganda si usted cree que va a encontrar esto en los medios controlados no lo van a ver y la razón que estoy aquí es porque quiero decirles algo que pasó hoy y están todas los medios de desinformación pero lo han cambiado la historia esto es otra forma esto se llama propaganda esto es lo que han hecho siempre o sea nos han lavado el cerebro tiene que entender al punto de aceptar lo malo como bueno y eso es cierto y rechazar lo bueno como si fuera malo y lo voy a demostrar hoy sábado aquí todavía es sábado no sé si usted todavía es pero es sábado 23 una de la mañana no a la una de la mañana en la ciudad del monte california yo viví en el monte california así se llama la ciudad el monte está aquí en california está aquí en california viví por muchos años una pequeña ciudad muy próspera hay mucha cantidad población de inmigrantes hispanos en su mayoría hispanos y hay también iglesias católicas evangélicas de todo tipo bueno a la una de la mañana escuche bien yo quiero que me vaya siguiendo la narrativa una de la mañana un grupo de activistas militantes homosexuales tiran una bomba tiran una bomba a una iglesia bautista en el monte a una iglesia bautista en el monte eso fue a la una de la mañana claro a la una de la mañana no hay nadie o sea no hubo pérdida de vidas pero hubo destrucción ahora bien interesante porque porque la pregunta es pero por qué lo hicieron lo hicieron porque se equivocaron no o lo hicieron porque hay algo más ahí bueno aquí tengo y lo voy a leer para que vea cómo los medios controlados ponen si lo publicaron pero fíjese cómo lo publica esto es una violación a la misma constitución de los eeuu de américa esto es serio hermano esto es serio yo he vivido en el monte quien se podría imaginar que van a tirar una bomba a una iglesia bautista ok eso es cómo pone el mayor diario aquí en los ángeles se llama los ángeles times no y esto es lo que me voy a leer cómo ponen cómo ellos cómo ellos ponen la noticia no dice iglesia controversial del monte pero ahora fíjese cómo ponen iglesia controversial miren cómo ponen cómo la ponen a la iglesia controversial ok hay gente que lee y no se da cuenta controversial de ahí ya vemos que los ángeles times los ángeles times no está diciendo la verdad para que se den cuenta cómo es el lavado cerebral no porque se lava el cerebro a doctrina están poniendo que es iglesia ya tiene un problema es controversial de hecho de entrada ya te están poniendo lo que es iglesia qué más dice dice dañada por una bomba hecha en la casa o sea me dicen en la casa o sea doméstica FBI investigando la iglesia es una iglesia bautista primeras obras independiente fundamental ahora escuche voy a leer parte de lo que dice eso porque usted tiene que saber esto porque mucha gente no cree bueno yo no sé y tal vez creerán en los cuentos diarias pero este es serio esto es serio esto ataca no solamente a ellos esto ataca a todos católicos romanos lo están atacando también o sea no es tiempo no es tiempo de estar diciendo bueno tú crees tú crees no dentro dentro de de grupos chiquitos evangélicos o reformados se pierden el tiempo peleando no supra infra segunda venida va a venir o no no estamos hablando algo serio hermano porque esos debates no sirven para nada es la verdad ahora cuando digo sirve para nada quiero decir de que en este momento de lucha si alguien te persigue tú no lo vas a decir un momento pero yo no soy yo no soy católico yo soy bautista no existe eso cuando Lenin cuando Mao Zedong cuando los comunistas de Corea del Norte persiguen a cristianos no le están diciendo eres luterano o presbiteriano no, no preguntan eso hablas en lengua o no crees en el bautismo de infantes no preguntan eso de verdad oras a la Virgen María o no lo oras no, eso no te salva eso no salva a nadie en el momento de la persecución simplemente ven él cree en Cristo ¿crees en Cristo? sí, pero yo creo en Cristo no, no, no más quiero saber ¿crees en Cristo? sí ¿crees en la Biblia? bueno, es que yo lo interpreto diferente no me importa ¿crees en la Biblia? sí o sea, ¿crees en Cristo? en la Biblia cristiano no perteneces a esta sociedad no le importa si tu iglesia es bautista pentecostal asambleas de Dios presbiteriana luterana anglicana episcopal lo que sea el nombre que tú le pongas si tú crees en Cristo y tú dices que te vas en la Biblia es suficiente para que te persigas ¿ok? aquí no entran rivalidades internas de luterana que son irrelevantes aquí no es que bueno, yo soy más bíblico que tú esas tonterías no entran aquí no entran aquí o sea, ya es tiempo y es verdad de que pensemos bien porque esto ya empezó aquí y esto para mí no es casualidad porque no existe la casualidad entra esta persona este partido comunista y empieza a salir todo esto acabo de poner lo que le dijeron a Franklin Graham el hijo de Billy Graham un grupo de supuestos homosexuales se llaman cristianos están recolectando firmas para que los saquen de su propia organización fíjense eso es estilo comunista lelinista maoísta en los Estados Unidos de América eso nunca se ha visto y le voy a decir algo yo quiero que entiendan esto esto es la constitución la declaración de independencia de los Estados Unidos así aquí lo tengo ok ¿qué significa esto? esto significa que los padres fundadores de esta nación en 1776 ¿no? escribieron que nuestras libertades y derechos vienen de Dios y entre esas libertades y derechos tenemos el derecho ¿no? que el Estado no puede entrometerse no puede entrometerse al derecho de creer lo que uno quiera si tú quieres adorar un árbol escucha bien tienes la libertad de hacerlo está mal el cristiano como cristiano yo no acepto pero no tengo que perseguirlo el derecho a hablar tú puedes hablar tonteras pero es tu derecho de que hables tonteras el Estado no te va a decir ¿sabes qué? está prohibido o te cortamos la lengua o no vas a hablar nunca censurar lo que están haciendo hoy y el derecho a la prensa a escribir tú puedes escribir cosas que no tienen sentido pero tienes el derecho a escribir yo no lo voy a leer pero tienes el derecho a escribir el Estado no tiene derecho a decirte esto no escriba y esto no no tiene esos son derechos ya incrínsecos en el ser humano cuando los padres fundadores pusieron en la mejor declaración constitución de los Estados Unidos en donde limita el gobierno la intromisión en cuestión de la conciencia si para ti eso es malo bueno el Estado no te tiene que decir ¿sabes qué? te voy a castigar por pensar eso no nos puede hacer eso es lo que hacen gobiernos totalitarios comunistas entrometerse censurar y destruir que es lo que está pasando mire mire lo que dice este diario Los Ángeles Times el FBI y autoridades locales están investigando una explosión de una bomba doméstica a una iglesia del monte ahora escuche bien lo que dice esta parte que ha traído protestas debido a sus enseñanzas anti-LGBTQ ya saben lo que significa eso o sea anti-homosexual o sea desde el principio en el primer párrafo ya están poniendo en mal a la iglesia escuche bien lo que está diciendo es que la atacaron porque atacan a los homosexuales eso es lo que está diciendo y eso así como lo dicen a ellos lo pueden decir a su iglesia y ya lo ha pasado no es la primera vez pero fíjese por eso llama medios controlados de desinformación porque la persona que escribió eso de la forma como habla es promosexual por eso dice la atacaron porque ataca a los homosexuales lo que debería de haber puesto es iglesia bautista fue atacada con una bomba doméstica nada más nada más nada más no decir iglesia controversial porque no lo es simplemente una iglesia pero no eso lavan el cerebro y ahí cuando lavan el cerebro lavan el cerebro a todos porque la gente no tiene pensamiento crítico para analizar sigo leyendo el ataque tomó lugar sábado en la mañana hoy día en la primera iglesia a primeras horas en la calle Tyler en la ciudad del monte yo conozco ese lugar yo viví en el monte he trabajado en el monte en iglesias he predicado en muchas iglesias en el monte conozco eso conozco esa ciudad hay mucha comunidad hispana la gran mayoría vienen de México he trabajado ahí conozco y la gente es tranquila la gente solamente va y trabaja pero para que se den cuenta como la ideología de esta gente malintencionada porque así es el comunista crea conflictos y ataca a la iglesia bueno la iglesia bautista en los Estados Unidos tiene historia la iglesia bautista tiene historia que inclusive va desde el año ellos estuvieron en la independencia ellos no son como los evangélicos es iglesia bautista los bautistas son la parte de la formación de la sociedad en los Estados Unidos de América así que cuando vienen los comunistas a atacar poner una bomba destruir una iglesia bautista están atacando la misma sociedad la raíz misma de los Estados Unidos de América entienda usted eso independientemente que usted crea o no de los bautistas yo soy previteriano estoy en desacuerdo teológicamente pero eso es otro punto no estamos hablando de eso en este momento lo que importa es la libertad cívica de creer yo lo que yo quiero creer y no creer lo que no quiero sin que sea yo atacado perseguido censurado por nadie y eso ha sido así en los Estados Unidos de América por más de 250 años aquí al católico no lo persiguen al bautista no lo persiguen presbiteriano no lo persiguen luterano anglicano episcopal no 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 hay debates entre ellos pero que era entre ellos acabó pero no al punto de atacar ahora sigo leyendo para que se den cuenta mira lo que dice aquí no el pastor dice hizo un reporte a la policía dos semanas antes porque recibió una amenaza de incendio en los medios sociales no y hizo un reporte a la policía sin embargo para que se den cuenta la influencia del grupo homosexual no no quieren relacionar esas amenazas con este incendio pues quien lo va a hacer no va a ser un budista que haga eso sigue Los Ángeles Times dice así la iglesia ha sido sitio de protestas en recientes semanas por sus enseñanzas que promueve discriminación en contra de la comunidad gay ahora lo que si no dicen y deberían de decir es quienes son los que protestan no dice eso hacen ver que la protesta es general cuando no lo es la protesta viene de a grupos que se oponen a la enseñanza cristiana si cualquier iglesia si usted es de México yo veo aquí hermanos que son de México les voy a pedir un favor y quiero que lo hagan si es que lo quieren hacer claro yo no le estoy dando orden prediquen mañana domingo en contra de los homosexuales y cuando digo en contra prediquen los textos que dice la Biblia y quiero que me digan si hubo ataque a su congregación o no pues le voy a decir una cosa llegamos al punto y esto es para todos no solamente en Estados Unidos evangélicos también y usted también no sé cómo es su congregación que si usted no quiere abrir la boca para que no le persigan porque está predicando en contra del estilo de vida homosexual pues usted está cayendo en la cobardía y esa es la verdad en el monte hay cantidad de iglesias evangélicas yo acabo de mandar una carta al pastor yo conozco esas iglesias allá absolutamente nadie por el momento nadie se ha levantado a apoyar al pastor ok que si mañana atacan la iglesia luterana del monte van a esperar ellos que la iglesia que ellos no apoyaron les ayude que si atacan a una iglesia católica evangélicos odian a los católicos porque dicen que es el anticristo escúcheme bien esto que eres en la mente evangélico pentecostal escuche escuche no quiero excusas excusas yo no soy católico pero conozco a la teología soy previteriano pero cuando se viene a creer en cristo porque ellos creen en cristo porque usted puede decir sí pero la virgen maría sí que le ponen eso no no quiero eso lo sé de memoria porque yo conozco no me vengan a dar lecciones que es el catolicismo escuche bien no quiero lecciones que es el catolicismo los conozco estudié viví en una iglesia en un agonadero católico estudié en una iglesia católica romana la más católica de Perú con eso les digo todo la más católica de Perú conozco su teología no estoy hablando de eso estoy hablando de las libertades civiles que atacan al cristiano sea la inclinación teológica o versión que sea escuche bien esto porque estamos llegando al momento y ya pasó con esta explosión en donde cuando atacan al cristiano no le van a decir ah un momento tú crees en orar a la virgen sí ah bueno a ti no te vamos a atacar ponte para allá ¿crees en hablar en lenguas? sí bueno a ti sí ¿bautismo crees en adultos o no más infantes? no 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 van a preguntar eso lees la confección de Westminster y crees a los puritanos tampoco te van a preguntar no les interesa nada le usas el rosario vas a la misa o no crees en la misa o ayunas tampoco no 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 esas cosas no esas cosas son irrelevantes es más ok quiero que entienda eso esas cosas son irrelevantes en este momento porque el ataque es a la fe cristiana sea la versión que sea punto se acabó no te van a clasificar como pentecostal asamblea bautista hablan lenguas esto no habla en lenguas su prelaxariano no 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 esas cosas no 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 tienen relevancia no tienen relevancia es una guerra contra la fe cristiana general general inclusive esto abarca a las sectas como los testigos de jehová mormones y adventistas si también porque por muy heréticos que sean tienen la libertad de expresar lo que ellos piensan si si porque esa es una sociedad libre que estoy de acuerdo con ellos no 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 hay grandes diferencias teológicas pero no estoy hablando estoy hablando justamente de vivir en una sociedad en donde el estado no tiene que ponerte bombas en la puerta de tu iglesia no tiene que llevarte preso simplemente porque tú crees en las escrituras o yo te pregunto a ti yo te pregunto a ti que haría si si esa bomba lo ponen en tu congregación porque estás en desacuerdo al estilo de vida sexual homosexual tú crees que va a decir bueno pero yo soy presbiteriano y no soy bautista o sea a mí no me tiene que tocar él es bautista él lo hizo yo no 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 eso no eso no entra aquí ya no entra aquí ya llegamos al punto donde eso ya no entra aquí ya no ya no ya no estudié el presbiterianismo conozco el puritanismo el estudio por lo que tengo aquí atrás hay cantidad de libros de la reforma pero hemos llegado a un punto en donde mi libertad de expresar y mi pensamiento y mi fe no tiene por qué ser atacada con bombas como le hicieron y esto es aquí en el monte aquí donde yo vivo no fue en la china no fue en Cuba no fue en Rusia aquí 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 mismo donde yo vivo Los Ángeles California esto es serio es una bomba que si esta vez lo hicieron a la una de la mañana que si mañana que si mañana tiran una bomba donde hay creyentes sea la denominación que sea usted diga sea la denominación que sea no me importa si es católico bautista pentecostal asamblea presbiteriano luterano meteorista episcopal no me importa pero que si ponen una bomba en uno de ellos cuál es cuál sería la respuesta mira lo que dice aquí inclusive el jefe de policía dice ni siquiera quiere hablar de las protestas porque eso no sería dice justo porque no quiere dice hacer un enlace entre la bomba y las protestas esto es adoctrinación inclusive ahí está la policía mira ahí está está negando que el ataque vino de ellos ah pero si se ataca a un homosexual crimen de odio cristianos ahí nos dicen no podemos pensar que sea cristiano no 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 ellos rápidamente cristiano sea la denominación sea católico lo que sea con tal el que es cristiano ellos son los culpables así que ya es tiempo que esté pensando bien porque ya llegamos a ese punto en donde los cristianos en este país tal vez en Latinoamérica que es una vergüenza mañana día del señor mañana mañana día del señor muchos protestantes escuchen y no estoy hablando de los católicos ok no soy anticatólico no pertenezco pero no no los odio y muchos son cristianos sí al igual que muchos evangélicos son cristianos no todos son cristianos en los católicos tampoco no todos son cristianos en el evangelicalismo porque ser evangélico no garantiza ser salvo esa es la teología que le pusieron en la mente el evangelicalismo no existió antes existió aquí en los Estados Unidos de aquí se decimina escúcheme bien a muchos no les gusta la verdad el evangelicalismo no nació en México mexicano no nació en México si usted es evangélico en México no nació allí número uno no es no es tu cultura eso entró a México en Centroamérica tampoco nació eso entró a Centroamérica en Sudamérica tampoco nació ¿qué es la religión México Centro y Sudamérica? catolicismo todos la mayoría nacimos católicos es nuestra cultura que después ya grandes viejos hemos decidido no porque ellos creen y esto bueno eso cambia la historia pero lo cierto está en que hemos llegado al punto en donde ya no hay esas diferencias solamente existen uno yo no voy a ser católico yo no voy a ser católico yo no acepto al papa claro que no pero no por eso cuando llega el momento de libertades civiles yo voy a decir bueno yo no soy católico castígala a él a mí no no él tiene la libertad de creer así como yo tengo libertad de creer ellos me dicen a mí nos dicen herejes y nosotros decimos esos cambios de palabras no tú eres herejes tú eres herejes tú eres herejes y eso eso es ya no ya no tiene que haber en este momento de veras porque con decirnos herejes no cambiamos nada el estado nos sigue fregando sí uno puede decir bueno tú crees en esto tú crees en esto tú crees que el papa el papa es anticristo sí y ahí es ese debate irrelevante ahí está me salió bien la rima debate irrelevante porque en el momento como atacaron esa iglesia bautista así como atacaron van a atacar mañana una iglesia prefeteriana que se atacan a mi denominación y en el momento de ayuda dicen oiga pero cuando me atacaron ustedes no vinieron conmigo porque esperas que yo te apoye cuando ustedes cuando me atacaron no vinieron conmigo solamente porque la bautista y no prefeteriana ¿qué pasa si agarran atacan una iglesia católica? oh la bestia tiene razón que lo mató yo he leído ahí de evangélicos que dice ok que si atacan a tu secta evangélica que si lo atacan y que alguien que no es evangélico no te defienda y te diga bueno tú no defendiste a los católicos porque dijiste que son heréticos bueno yo creo que ustedes son heréticos pues tampoco te voy a defender se dan cuenta como el cristianismo está totalmente un desastre es un desastre y no lo niegue es un desastre mañana yo no sé cómo pueden pararse en el pulpito predicar cuando hoy día ha sido una iglesia bombardeada bombardeada y se están persiguiendo a líderes cristianos y ni uno no hay alguien que diga al menos una denominación salimos es una verdadera reverenda vergüenza es una vergüenza es triste si y eso lo saben los seculares eso lo saben los marxistas eso lo saben agarra una secta cualquier secta evangélica cuando cuando fue fundada tu secta a ver cuando cuando aquí en Estados Unidos hay cantidad de sectas evangélicas cantidad yo puedo ir en una cuadra y preguntar oiga pastor usted se lleva con el otro pastor no somos diferentes o él cree en otro cristo o no sé pero él él lee la biblia que tú lees también dice que es en la verdad tú dices que estás en la verdad entonces ¿por qué no se une a la verdad? o hay dos verdades que si hay cien denominaciones diferentes hay cien verdades no y lo peor no es que eso no se hablan no se hablan escúcheme bien escúcheme por favor no se hablan no se dan la mano no 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 se hablan no se dan la mano entonces cuando cuando dicen oh la iglesia del señor es perseguida ¿cuál iglesia es perseguida? cuando no consideras iglesia el que está allá porque es en el arroz entonces es tu secta estás hablando solamente de tu secta ¿es la verdad o no? dígame o usted diría o la iglesia del señor también es los bautistas o los prefiterianos o también los luteranos no 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 va a decir eso porque su teología le dice ellos no son del señor y el problema no es eso el problema está justamente que en este momento están persiguiendo a todos todo el que dice todo lo que di todo el que el que dice escúcheme y este es serio no 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 quiero que me diga la diferencia porque los he estudiado he estudiado por años aquí están los libros conozco las posiciones teológicas no necesito elección pero el punto está si un bautista que lleva la biblia estudiado en la universidad bautista me he graduado de la mejor universidad bautista aquí en California he estudiado en la mejor iglesia escuela católica en Perú he estudiado el prefiterianismo la reforma la teología todos llevan la biblia a un católico lleva la biblia oiga yo tengo aquí biblia católica aquí está biblia católica lo estudiábamos como dicen que no enseñan la biblia en el católico si la enseñan si 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 aquí esta es biblia católica esta biblia yo la he estudiado años en la Nácar Colunga aquí está si si aquí como dicen que no es más y les voy a decir algo y quiero que se quede bien en mente católicos conocen su biblia si alguien dice no no conoce evangélicos tampoco conocen así como hay evangélicos que no conocen ni siquiera que existe el libro números pues también hay católicos que no conocen pero también hay católicos que no conocen así como hay evangélicos que conocen o sea esas cosas internas rompe destruye la fe cristiana y el cristianismo ya lo destruyeron ya lo destruyeron si por eso por eso que cuando abusan de una denominación como aquí la bautista nadie defiende esa iglesia bautista nadie los defiende mañana va a ser una iglesia que asamblea de Dios tampoco tampoco le van a defender la asamblea de Dios tampoco que si atacan tu denominación tú donde tú vas tampoco le van a defender a tu denominación porque lo van a considerar es una secta es irrelevante ese es el estado del cristianismo actual eso es mientras tanto y fíjese esto es triste esta nueva administración ya motivó a grupos opositorios al cristianismo a atacarlo una bomba oiga escuche una bomba en una iglesia bautista entiende yo quiero que lo grabe aquí en su conciencia hermano una bomba en los estados unidos a una iglesia bautista no solamente gritarlo bomba bomba destrucción que si alguien dice sabes que hay que ponerlo por donde están todos esta vez fue la una de la mañana no había nadie pero que si dice alguien sabes que ya nos cansamos de estos ya nos cansamos hay que tirar una bomba mira lo que dice los ángeles times grupo que ataca a gays o sea está justificando escuche bien está justificando el ataque ok mira lo que dice entendemos que ellos pueden predicar y hacer que la gente se enoje no alguien dice pero no debemos promover y y animar la violencia pero mira lo que dice entendemos que ellos pueden predicar y hacer la gente enojada cual gente cual gente porque no dicen entendemos que pueden a los gays o homosexuales enojarse porque ellos son los que se van a enojar el que no es no se va a enojar pero no lo ponen así eso se llama adoctrinamiento ahora que dice aquí dice el grupo LGBT sabe de que los sermones de este pastor son misoginísticos y también homofóbicos dice aquí dice y también esta iglesia fíjese está clasificada como uno de los grupos de odio por una organización izquierdista ok tu iglesia hay hermanos aquí de muchas partes ¿qué harías tú si mañana el gobierno pone a tu iglesia tu denominación como un grupo de odio como un grupo de odio contéstame y dice esta iglesia sea la que sea está como un grupo de odio porque predica en contra de los homosexuales ¿qué harías tú? le vas a decir oh un momento quiero por favor que lean la teología sistemática de Luis Bercoff y quiero que lean a todo a Juan Calvino y a Lutero no a ellos no les importa absolutamente quién Lutero ni Calvino ni Berco ni Hodge ni nadie no les importa eso a ellos lo que les importa es que tú le estás atacando bueno yo quiero que escuchen el sermón de Gigi Ávila o de Benny Hinn no 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 eso no sirve mejor de de Packer mejor de John Stott mejor de esto de esto de lo que el teólogo preferido tuyo no les importa no les importa lo que a ellos les importa es que tu fe está en contra de su estilo de vida respóndeme ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué si te persiguen y te dicen no solamente tu iglesia es grupo de odio ¿no? que si tú tú como persona es una persona que no tienes que estar en la comunidad tú dices que estoy exagerando no aquí dice aquí dice ellos quieren derribar la iglesia y que no existe en el monte ¿te das cuenta hasta dónde va? o sea no están contentos en censurarlo no están contentos en tenerlo una bomba ellos quieren hacer desaparecerlos estamos hablando de los Estados Unidos de América estamos hablando de los Estados Unidos desaparecer ¿qué si mañana reciben una noticia a tu iglesia? le digo ¿saben qué? porque ustedes se oponen a la agenda le vamos a censurar son grupo de odio y vamos a derrumbar su iglesia y cualquiera que siga va a estar en la lista también como enemigo del Estado es más no lo queremos que vivan en esta ciudad no queremos que vivan en esta ciudad esto es serio yo no 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 estoy y si no me creen yo lo voy a poner todo ahora Google escuchen bien esto Google todos saben lo que es Google Google es anticristiano ustedes saben todo lo que pone Google escuchen todo aquí estoy mirándolo aquí lo tengo delante de mi Google es a favor de los homosexuales y le echan la culpa todos le echan la culpa a la iglesia cristiana si todos le echan la culpa a la iglesia cristiana ahora dice así autoridades están investigando esta es otra entrada una explosión en la iglesia del monte y ahora otra vez mira lo que dice todos están de acuerdo esto se llama lavado cerebral en esa iglesia del monte donde su punto de vista es en contra de las relaciones del mismo sexo que bonito lo pone y esto ha levantado atenciones en la comunidad en cierta semana esa es mentira esa es mentira para un cristiano que cree que es hombre y mujer no hay ningún problema la tensión esa es propaganda es en aquellos grupos homosexuales que rechazan eso entonces cuando dice la comunidad es mentira pero esto es lavado cerebral igual como hicieron con Donald Trump que hicieron con Donald Trump o él es racista y todos los hispanos creen eso le lavaron el cerebro esto es el hispano cree toda tontera que le dice por cuatro años Trump es racista Trump es racista todos los medios controlados Trump es racista hoy en día hasta los que nacen saben que Trump es racista porque por cuatro años le han estado bombardeando ahora aquí todos dicen que la culpa es de la iglesia porque está en contra de los homosexuales o sea están justificando dice así aquí más dice que no saben los motivos oh pero dice aquí mira mira la contradicción dice no sé los motivos pero sé que ellos están en contra de grupos gays y homosexuales y en contra de la mujer eso es mentira eso es mentira eso es mentira ¿qué más? ¿qué más dice? el pastor me gusta yo le escribí una carta al pastor dice el pastor que lo que pasó el sábado o sea hoy hoy ok ahora esta es noticia recién fresca no cambiará en nada sus sermones yo no soy bautista yo estudié he sido bautista por años he sido bautista por años conozco la teología bautista me he graduado de instituto bautista y de la mejor universidad bautista en el sur de California conozco pero ahora soy prebiteriano pero admiro le apoyo y le doy un abrazo a este pastor porque lo que dice es exactamente lo que tiene que decir un gris dice dice yo sé lo que sucedió el sábado pero lo que sucedió el sábado no cambiará en nada mis sermones gloria a Dios gloria a Dios no se dejó intimidar no se dejó intimidar grupos homosexuales tienen dinero lo quieren hacer destruir quieren que se salga de ahí esto nunca pasó en los Estados Unidos entiéndanlo el pastor se pone firme y dice no cambiará mis sermones amén no va a cambiar mis convicciones que ya están totalmente imbuidas en mi corazón dijo el pastor nunca voy a parar está quemando dentro de mí algo que nada absolutamente nada cualquier cosa mala que pase hará cambiar mis convicciones mira me gusta esa respuesta y llama aquí ahora una demócrata comunista marxista por eso le digo demócratas demócratas en su gene en su ADN en su ácido disoxo ribonucleico en esas células que tienen hay mal hay mal ya su cerebro de ellos sus células cerebrales no entienden no entienden lo que es el bien ni lo que es el mal miren lo que dice una política hispana demócrata marxista dice esto es discurso de odio o sea el evangelio esto discurso de odio dice esta mujer demócrata hispana de padres mexicanos yo estoy yo estoy seguro que la abuela de ella está en contra del aborto pero estos descendientes mexicanos en california tienen el cerebro totalmente trastocado totalmente quemado los fusiles que no tienen criterio y aceptan la mentira marxista yo he hablado con cantidad de ellos se los he dicho en su propia cara que son una vergüenza a su herencia hispana porque ni su madre ni su abuelo ni sus antepasados creyeron lo que ellos creen yo se los he dicho así así como yo les digo ahorita así se los he dicho vendidos ahora mire bien dice aquí ahora yo quiero que vean esto dice yo estoy dice ella soy consciente del sentimiento anti gay y de los sermones misogínicos que dijo este pastor en mi oficina han llegado muchos temas referente a esto preocupación acerca de este pastor de la comisión de derechos humanos ¿quiénes son la comisión de derechos humanos? la comisión de derechos humanos es un club de homosexuales sí es un club de homosexuales pero no lo dicen dicen en comisión de derechos humanos son homosexuales ¿por qué no ponen a cristianos? yo defiendo los derechos humanos yo defiendo los derechos humanos aquí está aquí está los derechos humanos aquí está esto aquí está los derechos humanos sí porque los derechos humanos empieza con el reconocimiento de Dios Yahweh es todopoderoso y de su ley ahí empieza ahí empieza los verdaderos derechos humanos en las escrituras no de Marx no de Lenin no de Mao no ni siquiera esas mentes corruptas que han engañado a toda la comunidad hispana y que hacen votar por corruptos también aquí está derechos humanos aquí está esto estos son los derechos humanos pero ahí no queda hay más aquí hay otro y ahora hay cantidad de que por lo menos este es el tercero pero yo quiero que sepan que todo Google diferente a este tema está en contra de la iglesia bautista le echan la culpa por homofóbico y que ellos han acarreado o sea justifica la explosión en el sentido bueno habló mal de ellos que se puede esperar fíjense la hipocresía dice aquí autoridades están investigando vandalismo explosión que ocurrió el sábado en la iglesia del monte ¿no? y un grupo que planeaba protestar en contra de las ideas de la iglesia ¿ves? en contra que es lo que habla lo que enseña la Biblia no y dice aquí dice estamos y dice aquí sabemos que lo que predica el pastor hace a la gente enojar por la retórica pero entendemos que la violencia no ayuda pero fíjese como pone entendemos que su predica hace enojar oiga ¿qué están predicando? ¿están predicando la Biblia? o sea que si yo agarro números y levíticos y leo lo que Pablo dice yo soy una persona de odio lo que voy a hablar es discurso de odio mi congregación es un grupo de odio y por lo tanto no merezco estar en la comunidad dice aquí las paredes también fueron escritas pero no enseñan no enseñan lo que escribieron ¿no? la iglesia que está en el monte dice protestas de la comunidad ¿cuál comunidad? esa es mentira la mayoría de la comunidad cree en hombre y una mujer ¿cuál es el problema? hay libertad de expresión ah pero cuando hablan grupos terroristas marxistas ellos dicen oh esa es libertad de expresión que hablen lo que quieran lo mismo en contra de Trump o sea todo lo que se encuentra fíjese como es se aceptó toda mentira en contra de Trump bajo la idea libertad de expresión se le robó sus votos y no quieren que se hable la verdad todo grupo terrorista que destruyó muchas ciudades de Estados Unidos o tienen derecho a expresar pero cuando un pastor en una iglesia pequeña bautista predica lo que dice la Biblia discurso de odio grupo de odio tiene que desaparecer piense yo no sé qué denominación es usted pero ¿qué haría usted? y dice aquí ella nosotros valoramos dice esta mujer de ascendencia mexicana demócrata marxista es una vergüenza sinceramente esta es la clase de basura que no tiene que hacer no es solamente ella con basura hay cantidad de basuras dice yo valoro ser inclusiva un momento mire mire lo que dice yo valoro ser inclusiva un momento si fuera inclusiva entonces ¿por qué están atacando a la iglesia bautista? ahí no está siendo inclusiva está siendo exclusiva porque está excluyendo a un grupo de la comunidad la iglesia es grupo de la comunidad y sea la retórica que sea tiene que ser incluida así que cuando dice valoro la inclusividad es pura hipocresía lo que ella valora es la ideología marxista pro homosexual no cristiana así que es mentira cuando dice inclusivista porque si fuera inclusivista defendería a la iglesia bautista y mira lo que dice la diversidad esa es mentira esa es pura mentira esa es esa es retórica marxista diversidad mentira si fuera diversidad entonces aceptaría a los cristianos porque tienen diferente o diversa idea que los marxistas pero no los quiere o sea es mentira que dice igualidad equality esa es otra frase marxista no hay equalidad porque si fuera así entonces ellos no dirían bueno su retórica es de odio no así como otros hablan así como los dicen ellos son intolerantes pues ellos también tienen derecho a decir ellos son intolerantes y dice sin embargo yo apoyo protesta pacífica oh claro sin embargo este ataque está mal y peligroso yo dice urgentemente a los líderes de la iglesia a los líderes que se junten y trabajen juntos para resolver este tema de odio ok uno dice pero mira está llamando la unidad no 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 está llamando la unidad porque lo que está diciendo ahí es que bueno vamos a arreglar este asunto ok o como vamos a arreglar bueno es fácil ya no prediquen contra la homosexualidad y todo está bien eso no es solución eso no es solución porque le están dando derechos a otro grupo porque ofende sus sentimientos y a los cristianos cállense para que todo haya en paz se dan cuenta como trabaja el marxismo y la censura lo mismo que hicieron con Trump lo mismo que hacen aquí Facebook YouTube Twitter Apple Amazon y lo mismo todo va a estar bien pero no hables porque qué cosas no son las suspensiones de cuentas de Facebook qué cosas son las suspensiones de cuentas de Facebook es eso vas a tener acceso pero no digas nada mal y no ofendas eso mata toda civilización eso crea mediocres en la comunidad en todas las iglesias la mayoría son mediocres la verdad porque se han dejado lavar el cerebro si no apoyaron a John McArthur cuando se levantó en contra de los ángeles de la comisión demócrata de los ángeles lo criticaron lo criticaron entonces cómo creen que va a ganar la batalla cultural cuando los mismos evangélicos critican a otro líder evangélico Franklin Grant atacado por grupos homosexuales no he visto a nadie del 70% de los líderes que son cristianos en esta nación no he visto a nadie que se levanta y dice bueno apoyamos yo que en este momento debería haber por lo menos por lo menos unos 20 mil pastores apoyando a Grant no no hay ni siquiera uno ni uno no no hay uno no hay uno parece que este país está no hay cristianos en este país con eso les digo ahora entienden por qué dije ayer es irrelevante es irrelevante los museos religiosos ¿cuáles son los museos religiosos? las congregaciones no hacen bien ni mal para nada yo no sé por qué existen es la verdad esto es razón suficiente para que se unan ayuden a esa iglesia bautista le den palabra de apoyo a ese pastor y comiencen a predicar lo que dice la vida pero no son una masa de cobardes masa de cobardes masa masa chusma de cobardes que no van a hablar nada no van a hablar nada porque tienen miedo y eso es miedo y mientras tengan miedo va a haber demócratas en el gobierno va a haber demócratas en el gobierno así que quiero terminar con una oración Padre Celestial en el nombre de Jesús tú sabes lo que está pasando Padre en el nombre de Cristo en este momento yo te pido Padre que tú limpies esta nación así como limpiaste a Israel cuando sacaste de Egipto Señor tú eliminaste a toda israelita que se quejaba contra ti los eliminaste Padre los sacaste de la tierra porque no sirvieron para nada y le diste nueva generación a Moisés inclusive castigaste a Moisés Padre porque no le dejaste entrar a la tierra prometida solamente lo vio escogiste a José para que ellos Señor dirijan a otro nuevo pueblo a la tierra prometida ahora Padre en esta nación hay cantidad que se llaman cristianos sea de cualquier dimensión católicos romanos bautistas reformados no reformados evangélicos pentecostales bautistas inclusive cualquier otro grupo que ni siquiera sea que se llama cristiano y dice leer tu Biblia Padre elimina aquellos que son falsos tú lo has hecho tú no has cambiado dice que eres el mismo Yahweh hoy ayer y por los siglos hay mucha basura hay mucho cobarde mucha mediocridad mucha gente orgullosa tú sabes Señor que no hacen nada absolutamente nada para tu reino no sabes ni yo tampoco porque existen mientras el mal mientras gente que oye a tu palabra avanza cada uno hace piensa lo que ellos creen que es así dejando a aquel que también adora tu nombre a la deriva no lo apoyan lo insultan lo critican lo dejan abandonado lo dejan a merced del enemigo Padre actúa te pido Padre celestial que actúes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y esta es mi oración así y que la gracia de Dios sea con todos ustedes Amén